Semanas atrás, el abogado Álvaro Novoa se enfrentó al huracán Irma, aquel poderoso ciclón que azotó las islas del Caribe con muerte y destrucción a su paso. Y cuando la tormenta llegó a Miami, el excéntrico empresario la recibió como si se tratara de una brisa. A Miami, el excéntrico empresario la recibió como si se tratara de una brisa. Ahora Alvarito, saca pecho y se alegra de Sosaña, que se viralizó en internet. A pocas semanas del huracán Irma, mi video Álvaro Novoa enfrenta al huracán Irma, ha sido visto y reproducido por más de 71 millones 681 mil personas. Esto es un récord que lo convierte en uno de los videos más vistos en la historia de la humanidad. Lo han visto en América, en Europa, en Asia, en África y en Ozanía, en todos los continentes del mundo. Los huracanes se han vuelto cada vez más fuertes, pero el hombre también se ha vuelto cada vez más fuerte. Y debemos, en el mundo entero, tomar las precauciones necesarias cuando sabemos que va a venir un huracán. Debemos también ayudar a los damnificados, enviando a través de la Cruz Roja, ayuda a todos y cada uno de ellos. El mundo entero debe hacerlo. Le quiero agradecer a todos los ciudadanos del mundo que han cooperado en este proyecto. Gloria a Dios y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.